Muy buenas chicos, he descubierto un menú oculto que no estaba semanas atrás antes de la versión 6.0, posiblemente ha llegado a las 6.02, las 6 o se activó hace poquito Esto no estaba, ajustes de personalización, este menú no estaba Gestiona las preferencias de personalización de tu cuenta, dirás, vale, pues para personalizar tu cuenta pero aquí hay algo que no me gusta mucho, el tema de la publicidad aquí que te mete publicidad personalizada, que te estudia y recomendaciones personalizadas que te estudian, vale, si está marcada la casilla, pues es posible que se prioricen las ofertas y recomendaciones de los productos de la tienda, ¿no? En función de lo que conocemos sobre ti, con la ayuda de datos de fuente externa A mí eso a mí no me termina de convencer, si ustedes, pues, queréis el tema de ir a los actores y que te vayan poniendo juegos, DLC, contenido, ¿vale? Que más o menos te puede interesar, vale, pero en principio a mí esto no me convence ni la publicidad que te va saliendo publicidad, pues, para ellos venderte más principalmente Eso, eso, es para estudiarte, ¿vale? Ya sabéis que la privacidad, pues, en internet estará muy chunga y venden tus datos, pues, entonces es mejor que no trabajen con tus datos Entonces, no marcamos ninguna de las dos Yo recomiendo esto, que no marquéis ni esta, ni esta Que si ustedes quieren mirar la historia de un juego, pues, eso hay el catálogo de entero, general, o bien lo buscáis, ¿no? Si queréis buscar un juego en concreto, o que novedades hay Pero no lo que te vayan poniendo y que te vayan, pues, investigando un poquito de las aplicaciones web de terceros, en fin, te va... No, no me convence nada Es mejor que no aparezca esto para que no te salga la publicidad personalizada para que no te vendan datos, ¿vale? De donde tú manejas, pues, juegas este juego al otro, a los shooters Pues, pues, me saldrá, pues, publicidad de shooter, ¿vale? Así, o de coche Si yo soy muy oficial a juegos de coche, pues, me parecerá Juega coche, DLC de coche, todo es relacionado coche Entonces, si queréis, personalmente Eso, pues, lo ponéis Yo, personalmente, a mí no me termina de convencer esto Y eso estaba activado por defecto Ponedlo, ya verás como está activado por defecto Yo, esto, a mí no me termina de convencer Nosotros le damos a confirmar Podéis ver la política de privacidad Pero, por defecto, debería estar quitado Y no, lo han puesto también Una de las cosas que pusieron No esta, sino la anterior Sería lo siguiente Esto que podéis ver aquí Preferencia de comunicación Si deseamos recibir, pues, correo electrónico Y demás Pues, nosotros decimos que no, ¿vale? Que no Es decir, no la tenéis que tener marcada Si la marcáis, es un sí Si me gustaría recibir información Y ofertas personalizadas Con Sony y Playstation Es mejor que no, ¿vale? Ni la, ni esta, ni esta estén marcadas Sobre todo, si os gusta que tengáis más privacidad Que no compren tus datos De donde tú navegas Ni vendan tus datos, ¿vale? Pues, las compañías para venderte otros productos Para, en general, pues, investigarte un poquito Y así, pues, de un producto a otro producto Pues, para venderte más en general, ¿vale? A mí esto no me termina de convencer Que comercialices con tus datos Los juegos que juego y demás Para venderte otras cosas A mí no me termina de convencer eso Y nosotros, por defecto, lo quitamos Como podéis ver aquí Yo lo recomiendo Si ustedes lo queréis Lo ponéis, ¿vale? Pero yo lo recomiendo ¿Esto dónde está? Pues, esto está en información de cuenta Que está en gestión de cuenta Y eso está en ajustes ¿Vale? Ajustes, gestión de cuenta Hemos ido para atrás Pero podéis ir para adelante ¿Veis? Exactamente lo mismo Y eso está Pues, en la barra Como podéis ver aquí De ajustes Esta de aquí ¿Vale? Y a partir de aquí Gestión de cuenta Y nos vamos metiendo dentro Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dejen su la que ayuda bastante Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima